de esta situación en la que se encuentra tínsa Tú nos atiendes y tus amigos nos tratan de esa manera, no nos insultan No, yo soy copial, siempre Yo soy algo así, así es simple ¿Usted es un familiar? No, no, soy su amigo No la ve, no la ve, es blanco Ah, no, sí, ese p*** es mío, por supuesto, claro que sí Mientras salían a la luz estas imágenes de Tilsa juergueando como soltera en Miami En Lima, quien se quedó haciéndola fue Miguelón Porque yo sufro y me embarracho por ella, por ella Si Tili cantaba soy soltera y hago lo que quiero en Miami Miguelón se quedó disfrutando en mancha con sus amigos Ahí lo vemos con su cervecita de lo más frescazo Un amigo y se andaba en secretitos con él ¿Qué le estará preguntando? Y como Miguel andaba inquieto, de grupo en grupo, casi se cae Pero ahí está una amiga para sostenerlo Uy, no, quiere darle una vueltita, pero la flaca no quiere No puede ser Ya se dieron cuenta que estamos por aquí Ay, no, y nosotros que queríamos seguir viendo cómo se vacila Miguelón Parece que el buen Miguelón no quiere saber nada de nuestras cámaras Y menos hablar de la madre de su hija, quien andaba pasándola de lo lindo en Miami junto al zorro Miguelón, ¿qué tal? ¿Podemos conversar contigo un ratito? Corre a todos, pero la mujer no quiere decir nada de la hija, sino que debe ser Y anda pasando la madre de su hija, quien andaba pasándola de lo lindo en Miami junto al zorro Sorprende, ¿no? Verte a ti y no ver a ella Justo en esta semana que es de reflexión, de estar en familia No hay día de viaje y todo bien Pero imagínate, estoy en un día de playa Y ustedes vienen así, de arriba Todo bien, un gusto, gracias Muy amable Señor, pero yo no lo estoy tocando, no tiene por qué tocar En todo caso, es con todo respeto No he venido a faltarle al respeto a Miguel ¿Le está faltando al respeto a Miguel? No, estamos pidiéndolo, por favor Bueno, si usted lo considera así No tenemos nada más que decir Ven a este señor Que está echado en la arena y gritando Que no molesten a su amigo Pues terminó defendiendo no sabemos de qué A la pareja de Tilsa Que no tiene por qué meterse acá Está bien, pero no te pongo metido ¿Está bien su trabajo? No, 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 es que no Su trabajo, su trabajo Anda, persigan los mierdas Así es, ¿ya? ¿Usted es su familiar de él? No, no, es su amigo No, 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 no Bueno, esto ya no es novedad para nosotros Ha nacido un nuevo Me llega el p*** cámara Tu filtro y tu foco Miguelón, se estaba animando A soltar unas palabras Y todo bien Mañana llega mi esposa Y estoy feliz que llegue mañana Claro, que nos sorprende, por ejemplo Ella estaba allá disfrutando en Miami con el zorro En fiestas de noche ¿Todo bien con ella? Porque bueno, en estos días que es Semana Santa Excelente, la amo ¿No es que haya una pelea entre ustedes? No, chulo linda, estamos excelentes Gracias Y aquí otra vez vuelve el amigo que se alucina seguridad de Miguel Hidalgo Otro tipo de gente que se alucina Un X-Men o un guardián de la galaxia Ya pues Tú nos atiendes de lo más cordial Eso es lo que nos sorprende Que tú nos atiendes Y tus amigos nos tratan de esa manera No nos insultan No, yo se puedo quedar, sí Por eso, entonces le podrías pedir a tu amigo que por favor Ya acabamos Él nos está atendiendo de lo más cordial Y no entendemos la actitud de ustedes No, todo bien, todo bien Claro Todo bien, chato Tranquilos Ya, ya se acabó Ya fue, ya Sí, mira, ahorita terminamos que nos termine de responder No, ya fue Muchas gracias Ok Se pasaron Ven, Miguel Hidalgo no se molesta Pero si sus brothers se arañan Mejor le preguntamos por los videitos de Tilsa Son mucho para ti ¿Qué opinas acerca de esta situación en la que se encuentra Tilsa? Opino que quiero mucho a mi mujer y la estoy extrañando A mí me parece todo increíble La amo ¿Todo lo que haga te parece increíble? La amo Todo bien, entonces Gracias La amo Miguel Hidalgo se siente seguro A él poco o nada le importa lo que muestre Tilly por las calles de Miami Que Tilsa está abrazando a un chico también ¿Qué importa? Mi mujer me ama ¿No? 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 Ya pregunto Sí, claro No se preocupe Gordito Ya pregunto Ya pregunto Ya Mi mujer me ama Gracias Miguel estaba alegrón gritando su amor por Tilsa Y que creen Después se fue a recoger la primera hora al aeropuerto ¿Cómo yo? Sí, Ana, esa Pero a Miguelón nacía linda con sus amigos Relación moderna dicen Se criaba con los compañeros ¿En dónde lo han buscado? En el sur Ay, a ver No estabas enterada No, pero todo fresh No hay problema Uy, no No sabía que él también había gozado por aquí Y que no soltaba su cervecita ni por error Sí, él tiene derecho a salir Y yo siempre le he dicho Él tiene derecho a salir Y yo tengo derecho a salir O sea, no hay problema Mientras nos respetemos Todo monstruo Sí, Tilly Todo bien Pero para la próxima Dile a los Milo Lovers Que asuman que ahora su amigo es parte de nuestra farándula No, mira A ver, vamos a pasar en limpio lo que hemos visto Lo que pasa Lo que pasa es que yo siento que los amigos de Miguelón Estaban tratando de evitar que él declare Cuando se había tomado unas cuantas chicas Unas cuantas Sí, porque estaba sazonado, definitivamente Estaba ahí en plan de Con los amigos, en plan de Una chilita Después estaba con los ojos así Achinaditos ¿No? Estaba así Él No, y chela No, va a ti chela Chela Después te cuento No, yo creo que él estaba así como Ido, ido, ido Por eso pues Ahí tengo razón Me cae bien Miguelón Broder, todo bien Yo amo a mi mujer La amo Mi esposa Mi esposa La amo a mi esposa Y a ti gordito A ti gordito El de la cámara También te amo a ti Y sus amigos Bien Que estaban tratando de evitar Quitando la agresión Y te quito la batería O sea, igual los amigos Lo que quieren es tratar de defenderlo Sí, me parece bien Pero, ¿qué pasa? Que Miguel está en la playa Entonces es un lugar público Y es verdad Acaso está en el trabajo Está saliendo así Si estás en la playa Y te quieres tomar Todas las chelas Que vendan en todos los chiringuitos De la playa Te los puedes tomar Es verdad Y nuestra pulpina Es una cracka Y hasta ahí Me pida como muy muy en la deuda Porque a pesar de que ha estado Frente a seis orangutanes Ella ha estado ahí Estoy Oye, Natalie ¿No? Natalie ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama ella? Natalie Natalie Una cracka es ella Felicita Y el hecho de que Ella quiere irse Un fin de semana Por su lado Y él con sus amigos En la playa No dice nada Aparte le saco a todos los amigos Ahora a mí me impresiona la manera Como Miguelón Miraba a esa chica en bikini Porque miró a la chica en bikini así Y a la hora que se gira A la hora que se gira Que sea dieta No impide No A ver el menú Él No Él voltea y hace así A los amigos Como diciendo ¿Qué tal? ¿No? Y a la hora que se ve la cámara Como que Ahora te estoy sincera Se desinfló Escúchame desinflado Ahora que soy sincera Yo prefiero Miguelón con ropa ¿Por qué? No es su fuerte ¿Tú dices que gana con ropa? Con ropa Es que hay gente Que se le ve mejor En bikini Y otra con ropa Mira, mira, mira Ahí está esa parte Ahí está esa parte Mira, mira, mira La ve La ve así Voltea para hacerle a los amigos Y ahí voltea Y como ve la cámara Ay, qué regia Pero no creo que le mire El tono reyte Porque si es que va a ver Un tono reyte El de pinza le da agua No, volteaba Y miraba a los amigos Como ¿Has visto lo que está Atrás de mí? Claro Mira, vio la cámara Y dijo Uy, ya me empañaron Mira, escúchame Él está en calidad Ya de bulto, ¿no? Así Ya con la panza relajada Está relajado Está relajado Está relajado Y por lo menos Él ha sido más amable Que los amigos Esa es señorita, ¿no? ¿No? Caballeros Playa Norte Playa Norte Bueno, ahí está Al lado de la otra Mira, mira, mira A ver, sube el audio Por favor, señor director Cae bien, Miguel Miguel está tratando De hacer De tripas El corazón Somos hermanas de reflexión Mira el amigo El amigo Cállate, compadre Es mi family Por favor Es mi family Por favor Please Te dice Es mi family El gordito No Pero es ¿Qué tipo es Miguel? Ah, la broma Mira Debe ser divertido Joder Claro, yo quiero Parar con Miguel Mira, mira, mira Y el zorro El zorro es una señora O sea, ni le falta La estola Mira, justo en esta semana Que es de reflexión Oh, increíble El perro Imagínate Estoy un día Es que el amigo Le dice no hable Porque se te licua la traba Muy bien Muy bien, amigo Está bien Ellos están haciendo su parte Pero yo no lo estoy tocando No tiene por qué No lo estoy tocando No, no Ellos están Y la pulpita Así Oye, la playa es de todo Yo puedo estar Ni siquiera No, estamos pidiéndolo Por favor Bueno, si estoy Pero considera así No tenemos nada más que decir No tengo nada más que hablar con usted Esa, Natalie A ver Espera, mira, mira No defendiendo No sabemos De qué a la pareja Pero los amigos Están haciendo su parte Es el luchero ¿Qué los escuchan? ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se escuchan? Ya, son su trabajo No, no, no Es que no Su trabajo Su trabajo Es que no No, que no ¿Qué? A ver Yo soy un agua así Así es Una agua Entonces una agua ¿Usted es familiar de él? No, no, soy su amigo. Soy un brother. No sabe, no sabe, blanco. Lo voy a vender siempre. No sabe, no sabe. Es que no saben que este pez es peor de hacer esto. ¿Qué te pongas así? ¿No le estamos jodiendo a usted? Bueno, esto ya no es novedad. Pero quiero ver a Miguelón cuando dice yo te amo a ti también, gordito. ¿Por quién lo decía, Miguelón? Estaba lista para comprarse ese ceviche, Miguelón. Ahí los amigos saltó que... ¡Eh, eh, eh! Él estaba relajado, pues, con la panza. Tiene chelero ya. Claro, es que nos sorprende, por ejemplo, ella estaba ya disfrutando en Miami con el zorro, en fiestas de noche. Todo bien con ella, porque bueno, en estos días que es... Se me la santa de reflexión. Excelente, el amo. El amo. A pelear entre ustedes. Bien, bien. No, Cholita, linda. Estamos excelentes. No, Cholita, linda. Eso que te decía. Cholita, linda. Cholita, linda. Cholita, linda. Arriba las pelvas. A ver. No, Cholita. Qué ocurrisa, qué ocurrisa. ¿Por qué es una cholita? Oye, no, 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 cholita, Cholita. ¿Qué ocurrisa? Cuando le dice que lo quiere el camarógrafo, ese es para mí. Otro tipo de gente que se alucina, un X-Men o un guardián de la galaxia. Ya, pues. ¿Qué? Nos atiendes de lo más cordial, eso es lo que nos sorprende, que tú nos atiendes, que tus amigos nos tratan. Claro, claro. Eso sí es verdad. Cuando la estrella eres tú. Por eso, entonces, le podría esperar a tu amigo que por favor. La toca, la toca, Cholita. Ya acabamos, él nos está atendiendo de lo más cordial y no entendemos la actitud de usted. No, todo chula. Claro. Está produciendo para que no se caiga. Ya se acabó. Ya fue, ya. Ahorita terminamos, que nos termina de responder. Ya, sáquenle al gordito, dejen al Miguelón. Ven. Es excelente, Miguelón. Eso, Miguelón. Hay que invitar a Miguelón acá al programa y soñamos con Miguelón. Eso, eso. Eh, 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 eh. Eso es Miguelón. Es una mezcla de esas dos canciones, ¿no? A ver, hace un fin. Y de ahí se pone... ¡Ay! Eso, Cholita linda. No, Cholita. Cholita linda. Y de ahí piensa que nos vamos, piensa que nos vamos. Vamos, Miguelón. Acá la tiene en la cabeza. No, Cholita. Bien, Cholita, tranquilo. Paz y amor. Yo te amo. Paz y amor. Y a mí también te amo, por Romaní. Y a ti también te amo, Lander. Paz y amor. Y a ti también, Sofía. Y a ti también, DJ Saner. Pero, ¿ya se fueron? ¿Ya se fueron? Yo quiero chupar, y la mamá voy a probar. Ahí viene lo de amor, amor. Ahí viene lo de amor, amor. ¡No! Yo los amo, pero el otro favorito. Sí, I love, I love you. Peluchito de mi brother. Yigui, lo máximo aquí. Mi friend, mi friend. Yo amo a mi esposa, Chola. ¿Qué te pasa? Peluchito. ¿Qué te pasa? Así lo es. ¿Ya se fueron? ¡Ya se fueron! ¡Ya se fueron! Yo quiero chupar, y la mamá voy a probar. Yo quiero te besa, hasta que tome la cabeza. No me importa. Pero ¿por qué no hablamos con el protagonista, con el que la mueve? ¡El alcahuete! Con el alcahuete máximo del espectáculo. El zorro supe. Él está ya en Miami, con la cara lavada allí. No, es resaca. Ay, zorro, es lunes, de resurrección para ti. ¿Cómo está, zorro? Gracias.